Educa, televisión para aprender, presenta Eras una vez Muy contenta, tengo que hacer una de las tareas más lindas del mundo Tengo que escribir una canción, así como lo escuchan Tengo que escribir una canción que hable sobre nuestros seres queridos Sobre nuestros animalitos y sobre todo lo que amamos Sí, parece que va a ser un poco difícil, pero no va a ser tanto Porque la maestra nos dijo que pusiéramos nuestra mano en el corazón Luego que cerráramos los ojos ¿Y saben qué? Yo vi ahí a Misha Sí, vi a Misha en el bosque andino Y vi a mi perrito en el campo Y vi al gorila en la selva y fue maravilloso Y entonces sentí así como cosquillas aquí en la mano Y estaba el campo, el bosque y la selva en mis manos ¡Fue hermoso! Con que la selva, ¿no? Sí Yo te escuché Sé que Valentina, yo no te he contado que yo me fui de excursión hace mucho, pero mucho tiempo a la selva No, no me habías contado tío, pero ya sabía que me faltaba alguien que están tramando tú y mi leoncito No, no, nada, lo que pasa es que yo trabajé hasta tarde ayer Y la verdad me sentía solo Y no tenía con quien hablar Y entonces le dije que me acompañara Pero no, tranquila porque además lo que hablábamos los dos eran asuntos de adultos Oh, asuntos de adultos, entonces ya no quieres hablar conmigo No, mi amor, sí, sino que ya me siento bien, ya me siento bien Está bien, te comprendo tío, pero por favor no debes trabajar en las madrugadas, no te hace bien Sí, tienes razón, tienes razón Cuando me fui a la selva del Napo, ahí sí, ahí sí vi yo a un oso de anteojos Un oso de anteojos Así es De anteojos así, así de grandes Así ¿Y sabes cómo es? ¿Qué, qué, qué? Tiene un pelaje negro, pero negro, negro, negro Y aquí tiene un círculo así amarillo, amarillo, toda la carita Y en el fondo parece que tuviera unos anteojos Uy, qué hermoso, debe ser, me encantaría conocerlo Y mira que eso que lo vi solamente una vez Ay, parece que lo llevara aquí en el corazón Uy, qué